Música Hola amigos como están El día de hoy estoy super feliz por este video Que eso no es Hola amigos como están el día de hoy Bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal El día de hoy estoy super feliz Porque tengo un invitado especial que se los voy a presentar Ya Mi hermanito Diego Diego presentate Bueno yo soy el hermano mayor de Paula Él es mi hermano Él es mi hermano Pues yo creo que me han visto Algunas anteriores veces en sus historias en Instagram Y pues ustedes estaban pidiendo mucho Que hiciera un video conmigo Entonces pues Sí, ya les vamos a hacer el tag del hermano Pero es algo diferente, un poquito diferente Por lo que nos vamos a hacer preguntas De que tanto nos conocemos Y también vamos a hacer retos Y pues Va a ser un poco difícil Por lo que Son retos fuertes Que van a estar viendo Que van a estar viendo En el transcurso del video Así que pues bienvenido a este video Espero que les guste Así que Vamos con el video Están hermosos hoy tú ¿Tú qué dices? Es que es para que estuviéramos así más cerca Llámame Maybelline Yo puedo ser representante de su marca Y o sea Les pongo top Van a llegar al punto de fama Que nunca han llegado Llámame No me llame Yo te llamo Yo sé que la gente dice Que yo soy más lindo que Paula Yo soy Pregúntale Soy mayor No lo creen Pero soy mayor ¿Cómo me gusta más el folio? Nuestra querida productora Y yo no sé Esta pelada que está aquí Ella Entonces no nos deja hacer videos Ni tampoco ella lo hace Entonces yo no sé Ok Vamos a empezar con una serie De preguntas básicas Aquí tenemos el teléfono Aquí están todos los que Me escribieron por Instagram Así que Vamos a empezar Con una pregunta básica Sí Aburo Quiero aclarar Que si no la responde bien Lo primero que se No puntos Al final Quien tenga más puntos No señor Cada vez que uno se quido Que se tome Lo primero que Se va a comer Si se equivoca O si yo me equivoco Me toca también Es una cucharada De ají picante Ok De ají picante ¿Pero es la que te va a decir No es eso? Primera pregunta ¿Qué tallas son en zapatos? Vale Eh Tú eres ¿Qué tallas son en zapatos? 38 Que corto las bolas a mocho ¿Puedo? No Tú eres 36 Yo soy 37 Papito A tomarte el ají Pero si tú eres mal No sé A nadie No eres mal Te tomas el ají No voy a tomar eso ¿Qué te pasa? Aquí tengo el ají picante Publicidad no pagada No estoy de acuerdo Nada Te toca Quien no te sabe Saber qué talla soy Ahora un regra Aquí ya no está Yo creo que nadie creía Que tú eres el tallo Yo soy 37 Y tú lo sabes La que vaina es pesa Miren Aquí está No lo voy a echar mucho Porque ahora que me toca a mí Me va a tirar fea Así que Marica ya No hay todas Trágetelo Trágetelo Marica me va Me va a dar agriera Yo no sé Agriera No hay leche Así que tocó agua A lo pobre Uff Carajo Uy Me ha ido a gente El pueblo Ok Él va a hacerme Su pregunta A mí Ok Dime Cinco cosas Que me desagraden mucho Muchas No Estoy tomando agua Cinco cosas Cinco cosas A él no le gusta Que le cojan sus cosas Sin permiso Ok Una buena Eh Una gente Yo ya no me conoce Ningún cosas ¿Qué cosa? ¿Tú sí sabes qué cosas te amanezcan? ¿Susas cosas? Claro Que si yo saco monos A él no le gusta A él no le gusta Que Que le digan las cosas En la cara Que le digan la verdad En su cara No, claro A mí sí te molesta Eso sí que eso va Eso va Porque a ti te da rara Cuando te digo las cosas En la cara Esos van dos Número tres ¿Qué te molesta? Ezequiel Tres Ezequiel te molesta Ajá Cuatro Carajuro Es una difícil Nunca pensé que esto Fue tan difícil Cuatro Yo sacando una cucharada De café Y de café Cuatro Eh ¿Qué te molesta? ¿No te gusta la comida? Que haya canela en la comida Eso te molesta Claro que no A mí sí me gusta Canela No, espérate Ajá Pero tú puedes ponerme Un límite de tiempo Bueno, ya Ah, bueno Que se va perdiendo Ya hace rato perdiste La número cuatro No te gusta que te toquen el pelo No No te gusta que te toquen el pelo Deja de inventar Mira Esta pelada es más tramposa Y embustera Ay, ya no se mía Bueno, perdiste Ya perdiste Odio el verde O sea, es algo Y yo aquí al frente Hay una mata, ¿verdad? Y yo mirando El árbol Él detesta el verde O sea Aquí tenemos La cucharada de café Pienso que es poquito Porque El avioncito Rápido, rápido Ay, qué porquería No se ven Aquí hay agua Miércoles Tú sabes horrible Marica Que venga tan fea ¿Quién te manda? Andá inventando tanto Uf, marica Qué feo Yo la lengua negra Que sigas inventando Que café Y los otros Que inodoro Que Inodoro Yo no Eso no Yo no voy a hacer Reto No ¿Qué tipo de café Es? Café Marica Café Lo compran como En el mercado Marica Café tan feo Uf Ok, pues Y ahora yo con mi pregunta Esta se la voy a poner Facilita Porque El café Me puso como mal ¿Cuál es mi comida favorita? Tazadita con huevo Eso lo dicen mucho Ya Te salvaste Para Paula Es ¿En qué hospital nací yo? Eso nada más lo sabe Girli No, bueno Mi mamá siempre nos ha dicho ¿En qué hospital nacimos nosotros? ¿Esta no es la única que crecer? No ¿En el hospital de Cartagena? Tampoco ¿En la universidad de Cartagena? ¿Qué? ¿En el hospital universitario? ¿En el hospital universitario? Claro que no Dime una pista Tiene nombre de De algo que es religioso No sé si como que me entiendas Cristo te ama Cristo muera ¿Qué clínica se llama así? Pero piensa en las clínicas contextuales La Virgen María La Virgen del Carmen La Virgen de San Bernardo ¿Y por dónde queda? ¿Por dónde queda? Queda Queda por tu casa Ok, no por tu casa Sino como por No sé ¿Cómo explicarte? ¿La clínica Baruj? No Mucho más lejos La clínica de la plazuridad La plazuridad No No sé No sé El hospital San Juan de Dios Hola ¿Y qué me vas a hacer? ¿Qué será? ¿Qué hay por ahí? ¿Qué es lo que empezaron? Vas a tomarte una salsa Esta salsa Una cucharada Ahora te vas a poner tronco No, pero esto pasa Nada Bueno, ya tenemos acá La cucharada de Salsa no sé Teriyaki Chichina ¿Qué tienes que decir al respecto? Que lo voy a preguntar Algo bien HP No, pero estaba fácil Esto me recuerda cuando comemos Cuando comemos sushi Miren lo seria Que soy como persona Yo Una persona de palabra Persona seria Para soluciones serias Voy Esto no es fácil ¿Esto qué es? Este me regreso Salgo de sushi Salgo de sushi Por eso me lo como Dijo que no Pero yo me lo como con sushi Entonces no No fue difícil Bueno Y ahora vamos Con algo así random Vamos a hacer un reto Ahora que por ahí Bien Instagram Y me parece súper chévere Estoy preparada Yo me recogí mi pelo Y tengo una toalla Porque el reto consiste En que nos vamos a llenar La boca de agua Entonces nos vamos a poner Frente a frente bebé Frente a frente Y el que aguante más la risa Y si no aguante más la risa Nos escupimos la cara Así que vamos a hacer esto Yo me voy a cubrir Yo me voy a cubrir Ok Dale Me escupimos Más tola Más tola Más tola Esperate que ni siquiera Puedo empezar Ni siquiera Puedo empezar Más tola Más tola Más tola Más tola Más tola Leyéndolos Si comentan el video Voy a rezar por ustedes Ya nos estamos preparando Ya nos estamos preparando Porque este pelado No hayamos empezado Y ya se estaba muriendo La risa Me entró un ataque Ya Te pote la nariz Y te da la vaina Voy a empezar Yo esta vez porque Te voy a escupir Yo no te escupido Deja la porquería Este reto es muy difícil Ay que asco Vamos a revisarle El teléfono Aquí Sara Tú te das O contraseña Yo creo que Su fecha de nacimiento 25 10 25 Vamos a probar 25 10 01 La cambió 10 Vamos a poner al revés 10 25 01 A poner 0 01 10 25 Cambio la contraseña Pone 1 2 3 4 5 Bueno así Ay fue un desactivado Ay que está Diego Y ahora vamos con una pregunta normal Porque ajá Ese reto fue un fail total Así que Vamos a dejarlo por allá Mira como terminó este Mira como terminó Ah no Horrible Una de la pregunta es Que nos hicieron mucho Y es que Que si peleamos mucho Y por qué Si peleamos mucho O sea peleamos demasiado O sea salir con nosotros Es como presenciar Como 50 mil peleas En 10 minutos O sea peleamos por todo Y es por lo que somos Unas personas O sea yo Lo voy a decir desde mi punto de vista Y es que somos muy diferentes O sea así como Nos parece Somos full diferentes Diferentes personalizados Diferentes personalidades Entonces siempre como que Chocamos entre los dos Cuando estamos en algún momento Así Y O sea aunque ustedes no me crean Yo soy un poco seria Un poco temperamental Entonces a mi me choca Cuando él está jodiendo la vida Peleamos por eso Y es insoportable Claro que no Ajá Ahora di por qué Ahora di por qué Lo que pasa es que Nosotros si somos muy diferentes En cuanto a las personalidades Porque Paula es una persona Que es como que Un poco como ustedes lo dicen Ella es como De un carácter fuerte Y a veces es un poco amargada Este Se estresa por todo Es como yo no sé A sola para Cero dos Que cero uno Ah dale Cero uno Voten por Angelina Entonces No sé O sea como que chocamos mucho Simplemente estamos aquí Grabar este video Es un problema ya Y entonces te podrás ir Imaginando Sí Peleamos bastante Paula que le digas A tu crush Que Un reto Que le diga a mi crush Que es mi crush Bueno les voy a ser sincera Mi crush Así amor Si de imposible Bueno tengo varios Es micro Tvh Anda Ups Tartita Ups Surrea Mi otro crush No te contesto Paula Ajá Por eso es que le voy a decir No me van a contestar Antes de este reto No va porque no me van a contestar Y sí ya La locura más grande La locura más grande Marica no la puedo decir por aquí ¿Cuál? Es que si la decimos aquí Mi mamá va a ver esto Pero se vea que lo decimos Imagínate No, no creo No No es así Diego que si estás emborrachado Esto es alcohólico Ay Yo jamás en mi vida O sea yo Ni una sola gota de alcohol No te vas a ir Alcohólico como ninguno Tienes el riñón bueno Pelea más fuerte entre los dos Bueno yo voy a decir una Que nunca se me ha olvidado Ajá Y es que nosotros antes Bueno No saben pero nosotros vivimos separados Él vivió con mi abuelita Por parte de papá Y yo vivió con mi mamá Y vivimos separados No, o sea Porque así es lo que hizo la vida De hecho Nunca hemos vivido juntos Y siempre hemos vivido separados Pero siempre unidos Porque estuvimos en el colegio En el mismo colegio A veces que Paula se va a mi casa A veces yo me voy a la casa de ella Me quedo temporadas en su casa Y cosas así Y ajá Y la pelea más fuerte Que hemos tenido Es que cuando estábamos más pequeños Yo vivía en su casa En ese momento Y nosotros desde pequeñitos Siempre teníamos algo Que era que O sea peleábamos Entonces él ven y me escupía Entonces yo ven y lo escupía Entonces él ven y me devolvió El escupido El escupitado El escupitado El escupitado El escupitado El tiempo en que nosotros más peleábamos Era cuando estábamos pequeños No sé, peleábamos mucho más Me escupía Yo lo escupía Entonces un día Estábamos en la cama Y él vino y me escupió Y yo le devolví Pero me escupía en la cara Y a mí eso me parecía inaceptable Entonces él vino y me escupió Entonces él vino y me escupió Entonces él vino y me escupió Yo se lo devolví Me lo devolvió Otra vez se lo devolví Cuando me lo iba a devolver otra vez Yo salí corriendo Y su casa es un apartamento De dos pisos O sea, es un edificio Pero su casa es de dos pisos Es un duplex Entonces yo voy a bajar las escaleras Para salir Y vine y me tiró una silla Desde el segundo piso Y me estrelló Y me rayó toda la espalda Y cuando llegó a mi papá Le conté Y le dijeron No, estás mamado Ajá Pero bueno ya Esto ya pasó Esa es la que a mí nunca se me ha olvidado Pero cuál es la que nunca se estaba olvidando Bueno, la que a mí nunca se me ha olvidado No sé Espérate y pienso Párate que estás guata ¿Qué te lo pasaste, Alice? Tú Cállate tú Ok Bueno, espérate De tantas cosas que han pasado De la pelea No sé Como que no me acuerdo Así una pelea en específico Pero sí peleamos mucho A cada rato Y como que sí recuerdo Que había veces Que Paula como que Como que le decía cosas a mi papá Yo lo sapeaba Yo era zapa Pero me entienden O sea, no sé si le creían o no Como que nunca tomaban Alguna medida Ajá Yo le pegaba su sapeada Porque o sea Hacía a ver No es que no me gustaba Y yo lo sapeaba Yo lo sapeaba Es que todos tenemos unos curros pasados Y mi curro pasado Es que yo era zapa Ajá Pero ahora le guardo un secreto Hasta, hasta diablo Le guardo un secreto yo Ajá Voy, 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 voy Con retos random Ajá Y es que nos retaron A que nos demos un beso en la boca Como hermanos que somos Así que si tú Me tienes asco Dime si me tienes asco Para Le vamos a dar un beso en la boca Te voy a la boca Mierda Ajá Ajá Venga hermano Ve La verdad es como Ya, ya No, espérate Ya, ya 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 Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Tú Eres hermosa Eres bella Eres preciosa Tú O sea, tú La que estás viendo No, soy yo Es la que estás viendo Ajá ¿Vieron cómo es mala persona? Mira Te remoto Ay, me pongo Te remoto Ok Ahora vamos con una pregunta Y si responde mal Una pregunta sobre mí Y si la responde mal Tiene que tomarse este vaso completo Yo no me voy a tomar Lo tienes que tomar completo Del huevo Ok De un huevo Todo no friegue Fiegue Se manda solo Aquí tengo el temporizador Está puesto en dos minutos No se puede demorar más de dos minutos Y tienes que decirme Cinco cosas sobre mí Que yo deteste Que me den rabia Que no me gusten Me ponen de mal humor En unos Dos Tres La gente intensa No sé Este Que más Que te toquen Que te peguen No sé Va a hablar pero di Eso está bien Que te diga que estás gorda No me conoce No te gusta Eh Que más Nada Son las manos que yo tengo De verdad Pero es que no van Habla Mira Va Un minuto y treinta y dos De verdad Está bien Se está volando Un minuto y veintiocho No sé Eh Maltrata a la mujer Que maltrata a la mujer Ajá Dale Eh ¿Qué puede ser? Un minuto No sé Pero no estoy diez Ezequiel Van dos Ezequiel Ezequiel va Estoy llevado No Ay Ay Dale Dale ve Marica Ya creo que me tocó Toma no me de eso Ok Se va a tomar el fuego No Me va a tomar eso ¡Qué hueá! Dame un amancito Que te llare Al decimo quinto ¡Uuuh! ¡Pertibale! No sé Pero aquí no sé Te vas a ver Ay Dame un amancito Que te llare Al decimo quinto ¡Uuh! ¡Uuh! ¡Uuuh! 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 Vengo a dar El decimo quinto ¡Pertibale! Dale pero tu príncipe ¡Jajajaja! ¿Qué me lo tomo? ¡Como? No Y después me lo tomo yo Acá lo es mi amor Y tomate su rollo No No, marido Papito se lo ¡Neeeh! Me encanta ¡Te me encanta! Te lo tomas Me encanta tipo de cueca No Papito No 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 Te lo tomas ¿Qué? Pero es que yo no sé Por qué ¡Rápido! El tiempo está corriendo Está poderido Debo yo llenado Vese huevo Eso es porque ¡Aaay! Diego Vas que para limpiar En seguida Imagínense Que llegó Está súper rabioso O sea, es que él es loquito Él tiene problemita Y no quiero seguir el video Porque después de que tumbó el huevo Lo que acaban de ver Pues ya no quiere seguir haciendo el video Entonces, ajá No puedo hacer nada Igual yo sé que les va a dar risas Igual yo sé que les gustó Y vayan a escribirle a su Instagram Que es de verdad Que se controle, que se autorregule En fin, espero que les haya gustado el video Espero que lo comenten Espero que le den like Y en otra ocasión Voy a hacer otro video con él Pero de algo diferente No sé de qué, pero de algo diferente Porque yo sé que a ustedes les gustan bastante Los videos con mi hermano Así que pues bueno Espero que les haya gustado full este video Espero que se hayan divertido Espero que les haya dado mucha risa Comenten su parte favorita aquí Abajito en los comentarios Chau